Música Harvard Music es un espacio que se crea con la finalidad de convertir la enseñanza de la música en un espacio de crecimiento personal, en donde las personas puedan desarrollar sus sueños y puedan compartir junto con otras personas el mismo deseo. Me di cuenta que la música no solamente era un proceso en el que se desarrollaban las habilidades de tocar un instrumento a más velocidad o una interpretación más impecable, sino que había muchos recursos desde el punto de vista emocional y de realización personal que se podían desarrollar a la par de ello. Cuando los niños o los jóvenes estaban en contacto con el canto, con los instrumentos, desde muy temprano, se hacían expertos ya en el manejo de los micrófonos, de las grabaciones, de la interpretación de distintos géneros. El secreto era siempre buscar que la persona tuviese contacto con distintas cosas y tratar de desarrollar que sus habilidades estuviesen basadas en las fortalezas. Así los resultados eran mucho más rápidos, porque las personas se sentían emocionalmente satisfechas con el resultado. Por otra parte, concientizar los resultados del trabajo continuo en los niños me permitió ver que se podían lograr resultados profesionales precozmente. Si el niño estaba en contacto con recursos tecnológicos de la música para la grabación o para el sonido en vivo, o incluso manejar los temas personales del miedo frente al público, podían ser grandes artistas con mucha más rapidez que si lo hicieran ya cuando adultos. Tuve la oportunidad de ver jóvenes que tenían ya varios años de experiencia en el manejo de estos recursos tecnológicos y fueron realmente artistas muy exitosos. Tuve la oportunidad de formarme como músico desde muy pequeño en escuelas de música y después de unos años en el interior de Venezuela me dirigí a la capital. Mi instrumento principal siempre fue la flauta y después de unos años comenzó a hacer el piano también. Bien, al momento de terminar los estudios formales del bachillerato, decidí estudiar música y entré en el Instituto Universitario de Estudios Musicales a estudiar composición. Ya tenía un desarrollo en la flauta considerable y allí me hice dentro del medio musical venezolano un camino que ya pronto comenzó a dar frutos. Empecé a hacer distintos tipos de música, no solo música clásica sino que hice música venezolana incluso también incursioné en la música latina y en la música latinoamericana. Dentro de la Universidad Simón Bolívar, donde estudiaba, tuve la oportunidad de formar parte de un grupo importante dentro del país se llama el Grupo Instrumental y Voces de la Universidad Simón Bolívar y después de ese estudio en la universidad entré a hacer una maestría en composición. Eso también estuvo de la mano con la educación musical. Empecé a dar clases desde joven y en ese momento empecé a darme cuenta que a través de la educación musical era que podía desarrollar muchas otras cosas para poder transmitírselas a otras personas. Gracias por ver el video. La base de todo está en la educación y a través de ese camino me di cuenta que las personas tenían distintas maneras de aprender. Cada quien tiene habilidades distintas. Algunas personas son más intelectuales, otros son un poco más intuitivos y me di cuenta que el éxito de la educación y sobre todo lo aprendí con los niños que eran muy pequeños era justamente encontrar esa naturaleza en cada persona para poder obtener resultados más rápidos. Y no solamente porque lo importante fuese la velocidad sino porque en la medida que la persona se sintiera más satisfecha con lo que lograba personalmente entonces podía dar más y su satisfacción era mayor. No solamente se trataba de adquirir una habilidad para tocar una pieza sino que realmente se convertía en un recurso para tu mejoramiento personal. Esta técnica de educación que ha venido evolucionando con el tiempo en mi formación como docente es la columna vertebral que diferencia a Harvard Music de otras instituciones. La experiencia artística es una sensación muy gratificante. Muchos de mis alumnos se han venido haciendo artistas con el paso del tiempo y ellos han querido incursionar en el mundo de la grabación bien sea como solistas o en ensambla. Ellos han podido explorar o han podido trabajar sus instrumentos a la par también de sus talentos vocales. La misión del docente es actualizarse siempre. En los últimos años he tenido la oportunidad de estar en contacto con la música israelí contemporánea y en particular a través de la producción de un dúo de música israelí llamados Aviyeli. Aviyeli es el dúo de música israelí más reconocido en la diáspora latinoamericana. Con ellos hemos tenido oportunidad de hacer trabajo comunitario y conciertos en distintos lugares de Latinoamérica como Colombia, Panamá o incluso los Estados Unidos. Soy el productor y arreglista musical de todos sus espectáculos en vivo. Un gran logro y satisfacción también lo constituyó el ser productor de un disco del cantautor venezolano Ilan Chester con el cual el artista obtuvo un Grammy Latino y que me permitió un certificado de esta prestigiosa Academia de las Artes. Una parte creativa muy interesante para un compositor es trabajar la música al servicio de otra arte cuando no necesariamente es protagónica. Se requiere de cierta flexibilidad e incluso humildad para poder realmente poner la música al servicio. El director y dramaturgo venezolano Jonny Gablowski me ha permitido la importante tarea de musicalizar alguna de sus obras. Y una de las que más he disfrutado ha sido Dios está al otro lado del mar con figuras del cante hondo y baile flamenco teniendo la muy feliz oportunidad además de compartir tarima con mi esposa Carolina Israel. En el marco de la educación y los trabajos artísticos que he venido desarrollando la música judía siempre ha tenido un predominio para mí. Le da un sentido más profundo a lo que he hecho. En la comunidad judía de Venezuela me he dedicado por más de 15 años a formar a los niños en la educación judía a través de la música. Todas las festividades, a través del club, a través del colegio, a través de todas las instituciones judías siempre han tenido los niños oportunidad de participar en distintos eventos. No solamente entonces de desarrollar sus habilidades, sino además de colaborar desde el punto de vista comunitario con todos los preceptos que implica para un judío sentirse cercano a sus costumbres. El trabajo comunitario de sensibilidad también ha sido una de mis premisas como líder de estos proyectos. Me gusta que los niños vayan a cantar a los ancianos o que participen en eventos donde podemos recordar, por ejemplo, a las personas fallecidas en el holocausto en la Shoah. La energía que se genera en la comunidad luego de un show en donde han participado los niños, los jóvenes, incluso los ancianos, es muy poderosa. Es de integración, es de sentido de pertenencia y arraigo. Han sido a través de los años muchos conciertos, shows, grabaciones, en instituciones o sencillamente eventos privados. Todos enmarcados dentro de esta realidad que hemos querido llamar Harvard Music. En donde se producen sueños, en donde se forman talentos, se le encuentran siempre soluciones a toda inspiración musical y se le da oportunidad a quien tiene un don o un deseo por lograr algo a través de una canción o su propio talento. Recuerdo muy especialmente una gala sinfónica que hicimos en Caracas, en el Teatro de Chacao con la Orquesta Sinfónica de Chacao. Una de las orquestas del Sistema Venezolano de Orquestas, en donde casi 100 músicos tocaron música israelí y venezolana en un concierto para la paz y en el cual se le hacía un homenaje al maestro José Antonio Abreu. Tuve la oportunidad de escribir toda la música y de conducir la orquesta también. El sueño de Harvard Music es crear un espacio de creatividad musical en donde las personas puedan colocar sus talentos y sus sueños y desarrollarlos a través de la educación y a través de la experiencia musical. ¡Gracias!